En estas dos mil setecientas localidades que tendrán una sucursal como la que ya vieron en este modelo, pues se va a atender prioritariamente a los beneficiarios de los programas, pero con especial énfasis, con especial atención a los grupos vulnerables, es decir, los adultos mayores que hay que darles un trato especial, una atención conforme a sus necesidades y a las personas con discapacidad. Hay que, como ven, esta infraestructura que se está instalando cuenta con todos los protocolos necesarios para darle una buena atención a toda la población de grupos vulnerables.